¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto en este inicio Una nueva semana, hoy es lunes 19 de julio y le tenemos las noticias al día, por supuesto Mi nombre es Virginia Mejía, bienvenido, bienvenida Vamos a comenzar con esta información internacional porque las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el oeste de Alemania y el sur de Bélgica han dejado al menos 202 muertos y miles de desaparecidos De acuerdo con el informe de la Policía de Alemania, al menos 163 personas murieron en los estados de Renania del Norte Palatinado los más afectados del país con 117 y 46 fallecidos respectivamente El ministro del Interior alemán rechazó las críticas vertidas contra el gobierno por la mala gestión de los desastres naturales y su atención manifestó que una vez que se resuelva la crisis se procesarán los mecanismos de control de desastres y es que bueno, es imposible hablar de control de desastres porque contra la naturaleza poco se puede hacer Por otro lado, la cifra de muertos en Bélgica subió a 36 tal y como confirmó el alcalde de la provincia de Lieja, una de las más afectadas del país Y en otra información, el gobierno británico anunció que vacunarán a menores de entre 12 y 15 años de edad con vulnerabilidad contra COVID-19 Autoridades sanitarias mencionaron que los menores de este grupo de edad que están en contacto en su hogar con personas inmunodeprimidas también podrán ser inmunizadas y la vacuna que se aplicará será la de la farmacéutica Pfizer Este anuncio llega cuando Inglaterra levantó la mayoría de restricciones una decisión criticada por muchos científicos que denuncian el riesgo que padecen los jóvenes que no se vacunaron Vamos con notas nacionales porque el secretario, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán presentó una lista de los municipios más violentos en el país de acuerdo a la incidencia delictiva basada en datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública En dicha lista destaca el municipio de Tijuana, en Baja California como el más violento de México seguido de Juárez, en Chihuahua y en tercer lugar, León, Guanajuato Hay que destacar que en esta lista de 50 municipios no aparece ninguno del Estado de Veracruz Y bueno, se requiere fortalecer a la CFE pues tanto CFE como Pemex son empresas de interés público La comisión no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera Y por otra parte, el Instituto Nacional Electoral informó que a través de un comunicado pues informó a través de un comunicado que ya se investiga la presunta filtración del padrón electoral el cual estaría a la venta en el mercado negro Por lo anterior, presentó una denuncia ante la fiscal especializada en delitos electorales en mayo de 2020, pues desde ese entonces se tienen indicios de la exposición del padrón del 2018 Como parte de las medidas de prevención y monitoreo que realiza permanentemente el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se detectó el pasado 14 de julio una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada el mercado negro que hace referencia a la venta de información presuntamente asociada al padrón electoral El Instituto Nacional, bueno, pues interpuso el jueves 8 de mayo el viernes 8 de mayo la denuncia ante la fiscal especializada en delitos electorales por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral La denuncia presentada ante esta fiscalía representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias incluyendo de ser el caso el ejercicio de las acciones penales que, bueno, pues que se estén tratando Vamos ahora a escuchar esto que decía o que dijo hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya estamos listos con De que tanto CFE como Pemex son empresas de interés público y se requiere fortalecerlas Vamos a escuchar ¿Cuáles faltan? Así, ya para redondear Tres Una Para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad Porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad Dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica Sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no darle la preferencia a las empresas particulares La Comisión Federal de Electricidad como Pemex son empresas de interés público La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz Porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad Porque iba en picada Ya las empresas particulares estaban vendiendo el 65 por ciento de la energía que consumimos en el país Y la Comisión Federal solo el 35 por ciento Y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio Y lo más reprobable Las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz Menos por la luz, tarifas más bajas que lo que pagan los usuarios Una familia de clase media, media o del sector o de la clase popular Entonces, todo eso lo queremos corregir Con esta reforma Bueno, esto es parte de lo que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador Vamos ahora a notas estatales Porque en el marco de la recuperación de servicios que impulsa a nivel nacional El Instituto Mexicano del Seguro Social La oficina de representación en Veracruz Sur hace un llamado a la población Para que acudan los servicios de nutrición en los que se brinda orientación y apoyo a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas Para mantener sus padecimientos en control a partir de una buena alimentación El responsable del servicio de nutrición en la unidad de medicina familiar número uno de Norizaba Roberto Mateos Escamilla Recordó que en esta nueva modalidad y manteniendo las medidas de protección y prevención El llamado del IMSS en el estado es para que la población retorne los servicios que se reaperturaron Como el de nutrición donde se brinda una amplia orientación y estricta vigilancia sobre los adecuados hábitos alimenticios El especialista que vemos ahí en pantalla reconoció que los pacientes con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas Son los más vulnerables a desarrollar complicaciones por COVID-19 De ahí la importancia de que estos grupos extremen sus cuidados Y por ninguna causa abandonen sus tratamientos o permitan el descontrol Aspecto en el que la alimentación ocupa un papel preponderante Derivado de la pandemia es que el estilo de vida de un importante número de personas se modificó Se dio un aumento del sedentarismo y bueno pues por lo consiguiente un incremento en el peso Que aunque no es evidente afecta también la función respiratoria Bueno vamos con esto a hacer la primera pausa de la tarde Regresamos hoy es lunes de cápsulas de salud y el doctor Alfredo Finder nos trae un tema muy interesante Que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH que es el tema de hoy Regresamos 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Bueno, bueno, y... ... 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